Wanda Nara se prepara para la conducción de Bake Off famosos, ciclo que en su versión con participantes anónimos tenía a Paula Chávez como conductora. Ahora, ¿quién salió a criticar la elección de Telefe fue Samantha, primera ganadora del ciclo de cocina? A mí no me gusta Wanda para conducir, para nada, ni menos Bake Off. No, chicos, tiene como unos vacíos medio ahí como, no me gusta, señaló. Luego, comparó a Wanda Nara con Paula y remarcó, está bien que hay edición en el medio y todo eso, pero para mí tenía que estar Paula Chávez. Bake Off es Paula. Además, tuvo picantes palabras hacia la hermana de Zaira, de quien dijo, no es conductora. No sé por qué ponen a Wanda en todos lados. Wanda es la esposa de Mauro y Cardi, todo bien, divino, es un negocio bárbaro, pero ya la meten en cocina, en todos los realities de cocina, no, disparó. Wanda habló por primera vez sobre la China y sorprendió a todos la China Suárez y Wanda Nara tenían una relación muy cercana, por la amistad que existía entre Zaira Nara y la actriz. Sin embargo, este vínculo se rompió cuando explotó la bomba que confirmó que la China había tenido un encuentro privado con Mauro y Cardi, situación que derivó en uno de los mayores escándalos del mundo del espectáculo. Años después, Wanda decidió romper el silencio. Fueron muchas las veces en las que se le quiso preguntar a Wanda Nara acerca de la China Suárez y las supuestas indirectas que ambas se tiraban en redes, pero la conductora siempre había optado por ser evasiva en sus respuestas. Sin embargo, esta vez sorprendió a todos al contestarle a una movilera de L.A.M. que le preguntó sobre la actriz. ¿Qué te pasa cuando se te vuelve a vincular con la China Suárez? Comenzó expresando la cronista. Acto seguido, le consultó, cuando se te vuelve a vincular con que ella hace cosas a propósito por vos. ¿Cómo lo vivís vos? Entonces, Wanda Nara fue categórica. Las dos trabajamos hace muchos años en este medio, remarcó. Luego, la mediática sentenció. Supongo que ninguna de las dos hace cosas para lastimar a la otra. Somos las dos madres, ya lo dije un montón de veces. Para mí es una historia zancada, cerró subrayando Wanda.